Y Chaparral te dice, estas son sus palabras del alma, para ti mami Dame tan solo un momento mas y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar, ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reserva esas tardas Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor, un adiós por eso pido Dime que si para vivir junto a ti, a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor, un adiós por eso pido No podemos hacer el amor, un adiós por eso pido Que vuelvas para todo el sur argentino Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor, un adiós por eso pido Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti Mi amor, un adiós por eso a ti Chau Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor